Hay una situación que se da en Tres Arroyos, que es una ciudad de aproximadamente 65.000 habitantes y hace tiempo que se están instalando autoservicios, ya hay más de 12. A estos le sumamos los supermercados de diferentes lugares, que suman en total alrededor de 20. O sea que habría, teniendo en cuenta que hay 20.000 medidores particulares, o sea que hay un autoservicio supermercado cada 1.000 habitantes. Esto lo que ha provocado es que peligre el cierre inminente de las despensas minimercados, la despensa del barrio, la que tenemos a la vuelta de casa, y bueno, que nosotros consideramos que hay más de 400 personas en forma directa trabajando en estas despensas. Generalmente son grupos familiares que es su única fuente de trabajo, por lo que estamos preocupados y hace 180 días hicimos un pedido que se suspendieron las habilitaciones y bueno, ahora está a vencerse y lo que queremos hacer es modificar una ordenanza que en realidad acota los metros que se puedan instalar en un autoservicio supermercado de otro, para cuidar la fuente de trabajo de estas personas que trabajan hace años en su minimercado, o ser supermercado de barrio o despensas, como lo llamamos. Sí, esa sería la manera. A ver, parece difícil que un hombre de 55 años que tiene una despensa, un almacén en un barrio que tiene que cerrar por las cuestiones económicas, porque le instalaron a la vuelta a un hipermercado, pueda conseguir trabajo, por lo menos del rubro que conoce, ¿no? Digamos, parecería bastante complejo y me imagino que en ese camino vale la iniciativa. Sí, queda totalmente fuera el mercado laboral, es muy difícil, es difícil ya conseguir trabajo para alguien que está de 18 años, imagínate para una persona de alrededor de entre 50 y 60 años que seguramente toda su vida viene trabajando en esto, que conoce a la gente del barrio y demás, y de repente, obviamente que es muy difícil competir contra un supermercado o contra un autoservicio. Y después el incorporarse o su familia incorporarse al mercado laboral es prácticamente imposible.